Más del 80% de la actividad volcánica ocurre en los océanos. Aquí el detalle de las erupciones más asombrosas de tres gigantes sumergidos. Cuando imaginamos la lava ardiente de los volcanes, quizás las escenas más recordadas son las de Krakatoa en Hawái, la Palma de Mallorca o incluso la mítica erupción del Vesubio que arrasó con la población de Pompeya en el año 79 d.C. Sin embargo, casi el 80% de las erupciones de los volcanes sucede en la profundidad de los océanos. Gran parte de la actividad volcánica sucede cada vez que las placas tectónicas de la corteza terrestre se desplazan en los lugares conocidos como dorsales oceánicas.